En un medio tradicional como el New York Times, se dice aquí, este es un quote de una persona que ayudó a fundar el Huffington Post, que es un periódico, pero que nació en un mundo digital, no nació en un mundo de prensa en papel. Y dice, at the New York Times, far too often for writers and editors, the story is done when they hit publish. O sea, escribieron la nota, la publicaron y ya estuvo. En el Huffington Post, que es una versión evolucionada del New York Times, realmente dice, at Huffington Post, the article begins its life when you hit publish. Es decir, se escribe la nota, pero realmente empieza a tener vida cuando se publica y empieza a ser distribuida. Y ese es un modelo que cada vez más en el día a día estamos viendo que es certero y produce casos de éxito y que además son muy, muy ágiles en redes sociales. Y por último, aquí tiene la conclusión de que, ¿qué viene primero? La conceptualización de contenido o la distribución, o la distribución versus la conceptualización del contenido. Y la respuesta es de que realmente tienen que ser concebidos al mismo tiempo, ¿no? Y si aplicamos esto a la realidad del mercado aquí, en Dominicana, en el Caribe, nosotros lo hemos estudiado bastante. Yo soy salvadoreño, me encanta la región Latinoamérica, especialmente Centroamérica y el Caribe. Y hasta cierto punto siento la responsabilidad de traer la innovación a nuestros mercados. Y lo que yo encuentro en el mercado, y ustedes pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ahorita la realidad presupuestaria en el mercado, en vez de ser 50% para contenido y 50% para su distribución, se limita a lo que llamamos community management. Y esa limitación a lo que llamamos community management se define como la creación de contenido que se publica en redes sociales, punto y final. Un poco como lo que veíamos en el Washington, en el New York Times, que el reportero se preocupaba nada más de publicar, pero más allá de eso, no se encargaba de la distribución. Entonces, nosotros creemos que este es un paradigma que ha venido sucediendo porque han sido estrategias que se han venido creando sobre la marcha, pero en la medida que vamos caminando hacia el futuro, ya este community management va a ser realmente algo bastante básico y se va a quedar siendo bastante ineficiente comparado a lo que es una distribución, perdón, una fórmula de presupuesto que contemple 50 y 50 contenido de distribución. Ahora, este siguiente ejemplo, ahí en pantalla se ve chiquito, pero a la izquierda, este es un posteo, nosotros manejamos la marca de Juan Valdés, el café, lo manejamos para el mercado del US Hispanic en los Estados Unidos y aquí tenemos dos posteos que se publicaron con una diferencia de no menos de tres semanas, o sea que no es que detrás de un posteo haya más fans que… bueno, detrás de estos posteos se publicaron en las condiciones iguales de acuerdo a lo que existía en la página. Uno se publicó a mediados de abril y otros a principios de mayo. Los dos son un formato igual, son un formato de video. Si vemos el lado izquierdo, se ejecutó con una realidad presupuestaria como la que hay en el mercado ahorita, que es 100% de community management que se limita a la publicación del contenido. Y tal vez no lo aprecian, pero ese número dice que es 8000. Le llegó a… perdón. Ese número del primer posteo quiere decir que le llegó a 8500 unique users. O sea, 8500 individuos vieron ese posteo, y el nivel de interacción fue un total de 295 likes y 744 post clicks, o sea, clicks que le dieron al video. Lo cual son números que, si bien son atractivos, cuando ya nos movemos a un mundo donde tenemos una fórmula presupuestaria de 50% de contenido y 50% la distribución de ese contenido, los números explotan. Explotan de tal manera que el posteo de la derecha, entonces, tiene un alcance no de 8500 personas, sino que de 73000 personas. Y tiene una interacción de 2159 likes, comments y shares y 2967 post clicks. Entonces vemos que con solo cambiar la fórmula presupuestaria, el alcance que tiene el contenido y también la interacción que tiene el contenido es muchísimo mayor. Ahora, la otra cosa interesante es cuánto entonces tenemos que estar, cuánto dinero había detrás para potenciar este posteo de la derecha. Y la verdad es que depende, eso funciona, y vamos a entrar en un ratito en la sofisticación de cómo se hace la compra de pauta, ¿no? Pero la compra de pauta es nada más, realmente a mí no me gusta hablar tanto de la compra de pauta, sino que de la segmentación de audiencia, porque Facebook no tiene forma de cobrarnos si nosotros no le decimos a quién le queremos llegar. Entonces, con lo de la pauta, creo que se abre un discurso de que si es caro, si es barato, cuando lo que deberíamos estar nos concentrando es de que a través de pautar es que podemos llegarles a la gente que queremos, en adición de los que ven el contenido porque se comparten de sus amigos y porque ya son fans de la página. Entonces, en la versión de la derecha, entonces, podemos también hablar de un discurso, precisamente eso, que es complementario de la parte, por la parte del contenido que aparece en pantalla porque se comparte con amigos o porque uno ya es fan de la página, pero encima de eso, nosotros, la bandita anaranjada fuerte aquí, es el alcance que tuvo de acuerdo a lo que nosotros le dijimos a Facebook que fuera a buscar. Entonces, quiero ver nada más otra vez las manos a ver quién ha pautado, quién ha hecho esto anteriormente. Yo anticipo que en un futuro no tan lejano, la próxima vez que yo haga esa pregunta, todos van a levantar la mano. Porque otra vez, las ineficiencias del lado izquierdo han venido funcionando en el 2011, 2012, 2013, 2014, pero ahora ya estamos en el 2015 y ya la diferencia es palpable y además el acceso que tenemos a poder ocupar esas herramientas, en el caso de Facebook especialmente, las podemos hacer todos. En Twitter, otras plataformas sociales, no tenemos el acceso que se tiene en otras plataformas. Facebook hoy por hoy es la que está más abierta para que todos podamos aprovechar. No quiere decir que Twitter no esté trabajando para hacernos la plataforma disponible a todos. O sea, recordemos otra cosa importante aquí. ¿Por qué estamos ahora hablando de la sofisticación de redes sociales? Es porque también las plataformas en sí han madurado, ya cotizan en la bolsa y tienen mucho dinero y le han metido mucho dinero para expandir la gama de productos que nos ofrecen y también para cosas muy fundamentales como la validez de las métricas. O sea, yo les puedo hablar de un mundo, yo empecé desde el 2008 a hacer redes sociales todos, todos los días. Igual como el que va a las Olimpiadas se dedica a hacer su deporte todos los días, yo desde el 2008 ha sido 100% redes sociales. Y de 2008 al 2011, 2012, las métricas que nos daba Facebook, por ejemplo, cambiaban. O sea, yo venía reportando una tendencia de una métrica que se llamaba, pongámosle, impressions, sigue habiendo impressions, pero por decir, y después le cambiaban el nombre. O le iban sumando cosas a la métrica de impressions que me tiraba y me descuadraba mis tendencias, mis números, ¿no? Mis números que yo le reportaba al cliente. Ese mundo de inestabilidad de métricas y de que le cambiaban de nombre, que juntaban métricas, ya tiene tiempo de no suceder. Las plataformas se han mantenido bastante consistentes en cómo reportan la data y cada vez nosotros creemos de que cuando lo comparamos con otros servicios de otros medios de pauta más tradicionales que ocupan multiplicadores, ya ni compite con la certeza que nos provee Facebook y también Twitter ha mejorado mucho en la parte de analítica. Y tenemos otras plataformas como Instagram que ni siquiera nos dan analytics todavía, ¿no? Podemos anticipar de que todas esas plataformas van a ir evolucionando para podernos dar más data y poder a través de esa data, pues realmente promover a que gastemos más con ellos, ¿no? Pero está bien que gastemos más con ellos con tal si estamos llegando a los objetivos que queremos, los objetivos de negocios nuestros, ¿no? Entonces, pasando a, entonces, si nos movemos de un mundo a donde la realidad presupuestaria deja de ser 100% en lo que llamamos community management y pasamos a hacerla a un 50% distribución de contenido y 50% la creación del contenido, eso produce una, produce una, una, esto genera una realidad de ejecución nueva a donde en el paso uno cuando empezamos a crear el contenido realmente lo empezamos a conceptualizar del punto de vista a quién queremos llegarle. El ejemplo que siempre doy aquí es el de el día el padre que tenemos aquí, estamos a punto de tener el día el padre, ¿no? Si nosotros sabemos que en el día el padre le tenemos que hablar a las mamás y tenemos una estrategia de distribución que tenemos, que significa que tenemos algo de dinero para poder gastar en la amplificación de ese contenido, ya entonces a nivel diseño gráfico, a nivel copy, a nivel lo que se escribe, el texto que va con la imagen, ya podemos empezar a hablarle directamente a las mujeres. Entonces, es el de el padre, sabemos de que este contenido lo vamos a posicionar frente a mujeres, entonces el posteo puede empezar, señoras, que no vayan a comprarles a sus esposos el regalo a último momento. Entonces, a nivel diseño, a nivel concepto, como sabemos a quién le va a llegar este contenido, más allá del orgánico, ya nosotros podemos empezar a tener un rol más inteligente en el diseño de ese contenido, ¿no? Y además, también en este paso número uno, estamos hablando de unas plataformas sofisticadas con los formatos de contenido que nos ofrecen. No sé si se dieron cuenta, pero bueno, en Facebook tenemos el fotoposteo, tenemos la fotogalería, tenemos el video, cada vez se ocupa más el video en Facebook, no sé si lo notan ustedes en su feed, pero cada vez hay más video, y aparece YouTube a veces, mi Facebook, porque cuando doy para abajo solo veo videos. Antes solo eran fotos, 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 después álbumes, pero ahora cada vez más tenemos mucho más video en la plataforma. Y hace poco lanzaron, no sé si se dieron cuenta, se dieron cuenta que lanzaron el formato de carrusel. Levanten las manos. Que es una versión del álbum, pero a lo que voy aquí es de que ya tenemos una selección de contenidos, de formatos de contenidos que nos permiten a nivel diseño ser más creativos y ser más acertados con cómo comunicamos nuestros mensajes, ¿no? Por la parte dos también, ya viene la parte de publicación de contenido, ¿no? Que esta parte tal vez es la que más se mantiene y es tal vez de los tres pasos estos, lo que más puro es lo que llamamos community management, porque el community manager pues crea un contenido, pero también el rol es simplemente publicarlo, y publicarlo a lo largo de todas las plataformas sociales de la marca, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea LinkedIn. Pero lo importante aquí es el paso número tres, que ya es cuando entramos a la parte pura y dura de la distribución, de cómo hacemos que el contenido este le llegue a la gente indicada de la forma más adecuada, y esto empieza con gestionar una compra por cada pieza de contenido. O sea que si presupuestamos 50% del presupuesto para la inversión en la distribución, sabemos entonces de que tenemos, ajá, de que con cada vez que nosotros ejecutamos una pieza de estas con la distribución, aprendemos de cómo estuvo reaccionando la gente ante el contenido. Típicamente aquí tenemos cinco diferentes tipos de segmentación, ocupamos para diferentes contenidos una selección de esas, y Facebook nos va diciendo cuáles de las segmentaciones están respondiendo mejor a nuestro comunicado. Y podemos decirle inclusive a Facebook que optimice por ya sea que distribuya la pieza a lo largo de las segmentaciones que nosotros hemos escogido, o que se vaya por la segmentación que más esté respondiendo al contenido. Entonces tenemos un control bastante on demand de cómo se está distribuyendo este contenido, y para ir optimizando, para poder nosotros saber de que sobre la marcha nosotros podemos hacer que el dólar que gastamos ayer rinda más el día de ahora o rinda más posteo tras posteo. Ir mejorando en cada ejecución de posteo. Y con esta realidad empieza la sofisticación también de por ejemplo hacer una estrategia de pauta atada a objetivos, porque muchas veces el objetivo, el ejemplo que mostramos ahí era de un promoted post, que simplemente es un posteo que se publica en la página, pero además le aparece en la pantalla a la gente que queremos, pero es un posteo normal. Facebook tiene muchos, mucha gama, y más que Twitter, más que LinkedIn, Facebook tal vez hoy por hoy es el que tiene la gama más amplia de productos para que nosotros usemos de pauta de distribución. Entonces hay una diferencia entre el producto para promover un posteo, versus el producto que está hecho para generar clics hacia el sitio web. También hay otro producto específico que tiene Facebook para descarga de mobile apps. Así hay otro producto que tiene específico Facebook para hacer video views. Entonces parte de la sofisticación empieza con reconocer el objetivo y poder escoger del menú de oferta de Facebook cuál es el producto que más le hace un match con los objetivos que se tiene para lo que estemos buscando. Ya sea clics al sitio web o simplemente consumo de contenido.